Cuestión de violencia intrafamiliar. Y después vienen los derivados en los cuales no tenemos que entrar. Que si la mamá y su pareja eran homosexuales, si pueden cuidar un chico, una pareja homosexual, una ridiculez, una estupidez. Sin embargo, también se habló de eso en los medios. No tiene nada que ver. Hay familias homoparentales en el país que son muy felices con sus hijos adoptados y con sus hijos genuinos. Es totalmente descartado eso. Lo que debemos atender, y esto ya es responsabilidad de todos, y conocer dónde y cómo podemos ayudar denunciando. Ayer me lo decía Laura Musa, que fue asesora tutelar de menores en la Ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo, una experta en tema, me lo decía en la radio. Cuando veamos una situación de violencia intrafamiliar o de violencia doméstica hacia un menor, hagamos la denuncia siendo vecinos, amigos, conocidos. No importa si después tengamos o no tengamos razón. Pero esa denuncia le puede salvar la vida. Si hubiésemos actuado a alguno de los actores que le nombré de tal manera, Lucio estaría con nosotros. Ya volvemos.